¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco de verdad que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado pasando. Con 13 votos a favor, el Ayuntamiento del Marqués aprobó en sesión extraordinaria de Carildo el acuerdo por el cual se autorizó solicitar un plebiscito al Instituto Electoral del Estado de Querétaro sobre la concesión del servicio de recolección de basura. El alcalde Mario Calzada Mercado indicó que la realización del plebiscito tendría un costo de entre 2 y 3 millones de pesos, sin embargo confirmó que el área legal del Ayuntamiento se encuentra analizando la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro ya que el artículo 78 del capítulo 7 establece que el IEQ deberá prever en su anteproyecto de presupuesto de egresos los recursos estimados para el caso de que se requieran llevar a cabo los procesos de participación ciudadana, pero también señala que los ayuntamientos, una vez aprobada la realización de un proceso de plebiscito o de referéndum por mayoría simple de sus integrantes, deberán promover el presupuesto necesario para que se lleve a cabo. Y debido a que dicha ley precisa que participarán en el plebiscito los ciudadanos inscritos en la lista nominal, se informó que en el 2015 se encontraban 88.852 inscritos. En el marco de la presentación del Plan Estratégico para la Temporada de Lluvias 2016, el titular de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro, Fernando Martínez Garza, informó que en el municipio hay 30 zonas de riesgo medio y 11 zonas de riesgo para esta temporada que será del 15 de mayo al 30 de noviembre. Asimismo, descartó que haya zonas de riesgo alto en la demarcación que pongan en peligro la vida de las personas, aunque puntualizó que consideran riesgos de inundaciones en casas y encharcamientos en vialidades. Tres empresas del sector automotriz se instalarán en el estado de Querétaro, con lo cual, además de generar una derrama económica, traerá consigo la creación de empleos, anunció el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. De acuerdo con el mandatario, una de las empresas Magna Exteriores, que se va a inaugurar el 18 de mayo con una inversión de 135 millones de dólares, significará la creación de 400 empleos de la industria automotriz. En beneficio de 22.000 habitantes y un impacto que llegará a 1.5 millones de personas de las zonas metropolitanas 1 y 2, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, presentó el programa parcial para el desarrollo urbano de la zona de Galeras en el municipio de Colón. La funcionaria estatal señaló que dicho programa es un instrumento de planeación urbana de nueva generación que contempla el establecimiento de una ciudad basada en el modelo de ciudad compacta y fomenta la autosuficiencia del centro de la población para evitar traslados largos. No habría cobros adicionales al municipio de Querétaro si se diera por terminado el contrato del helicóptero que utiliza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Querétaro. Así lo informó el secretario de Administración, Raimundo Gómez Ramírez, quien señaló que en el contrato se especifica que este puede ser rescindido en cualquier momento. Fueron suspendidos 14 establecimientos de giros diversos durante el operativo que la Profeco implementó con motivo del Día de las Madres del 4 al 10 de mayo. Así lo dio a conocer la titular de la delegación, Dalia Garrido, quien dijo que dicho operativo busca supervisar prácticamente todos los giros comerciales con independencia del producto o servicio que ofrezcan. Sin embargo, precisó que se pone especial atención en el sector restaurante. Hasta el 100% se pueden llegar a incrementar los costos de las flores, que son considerados los regalos más tradicionales durante el Día de las Madres. Así lo dieron a conocer comerciantes de este producto, quienes aseguraron que son los propios proveedores quienes obligan a implementar la medida. Por ejemplo, una docena de rosas que regularmente puede ser encontrado entre 65 y 75 pesos, este 10 de mayo podría alcanzar los 150 pesos o más. Deterioros en la infraestructura de las casas de cultura y situaciones críticas en cuanto al estacionamiento en estos espacios del municipio de Querétaro fueron algunas de las cuestiones detectadas en el diagnóstico que realizaron académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro. La responsable del proyecto, Marta Gloria Morales Garza, indicó que los usuarios calificaron como excelente la atención que se brinda ahí. En tanto, la Administración Municipal invertirá 5 millones de pesos en los próximos seis meses para el mantenimiento de estos espacios. El Gobierno Municipal de Querétaro aportará alrededor de 5 millones de pesos para la construcción del Centro de Atención para Maestros Pensionados y Jubilados. Así lo dio a conocer el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, en el marco de la comida que sostuvo con integrantes de este sector con motivo del Día del Maestro. Ahí también se dio a conocer que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, donará el terreno en donde se construirá este centro de atención. Y rindió protesta el nuevo Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores, encabezada por María de la Luz Ábrego Chávez, con lo que da inicio a la Administración 2016-2018 de dicho organismo. En el evento encabezado por el Secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado Tónateo Cervantes, el funcionario destacó la relevancia del sector porcino en la entidad, en donde dijo se cuenta con un inventario de alrededor de 422.000 cabezas de cerdo y la producción de carne porcina hacia el 2015 fue de 21 toneladas. Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excélsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. El portal de Excélsior, por cierto, está informando que el Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa en la que establece que un juzgado federal emitió una opinión favorable respecto a la extradición internacional de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Busco. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y los espero en el próximo corte informativo.